¿Qué es el emprendimiento para el empleo? ...de escasos recursos y más que todo apuntándole al tema de la mujer cabeza de hogar, que es la que más me preocupa de la situación crítica de ellas. ¿En qué sectores está más concentrada la campaña, Ramiro? La campaña está concentrada en la ciudad de El Café, en el sector de Cumbia y Villa Santana, el sector de Cerritos, la comuna de Rocío y la comuna del Centro. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de Ramiro para ser concejal de Pereira? Las posibilidades que tengo es que tengo unos amigos que han creído en este proyecto, unos amigos los cuales me han brindado toda su confianza, todo su apoyo. Y esas personas que tienen su botico como de opinión, que piensan que hay que darle un cambio, que hay que renovar el Consejo de Pereira, que hay que darle otras posibilidades a los candidatos nuevos. Yo soy uno de esos, los candidatos nuevos con muchas ganas de trabajar y dejar huella en nuestra ciudad. Bueno, Ramiro Flores, ¿con quién está para Alcaldía, Gobernación? ¿Cómo está manejando los temas? El tema de la Alcaldía, mi compromiso para la Alcaldía es con Israel Londoño Londoño, por su experiencia, por su trayectoria, porque es mejor llevar allí una persona que sabe ya qué necesidades tiene nuestra ciudad, que no va a improvisar, sino que tiene total experiencia en el manejo de la ciudad. Mi candidatura a la gobernación de Risaralda es con nuestro candidato Sentimiento de Todos, Víctor Manuel Tamayo, el cual llevo en mi corazón, porque mi corazón es Sentimiento de Todos. Bueno, Ramiro, el llamado a los peregranos entonces para que voten por usted. Yo los invito a todos mis compatriotas, a todos mis amigos, vecinos y habitantes de la ciudad de Pereira, a que crean en este proyecto, a que crean en mí, a que vean que mi candidatura es una candidatura abierta, incluyente, que aquí pueden participar todos. Los estoy esperando para que me apoyen con su voto de confianza para llegar al Consejo de Pereira y así poder apoyar aquellos proyectos que sean en beneficio de la ciudad de Pereira.